Lo habíamos anticipado, se vienen unas jornadas muy, muy interesantes. Incluir a todos los niños, de eso se trata. Y estamos aquí con María Rosa Posac, quien es del Fórum Infancias Tandil, con Romina Pereira Rocha, del Jardín Colegio Nuestra Tierra, y Juan Saznávar, del Colegio Aprender. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Bueno, María Rosa, contanos cómo surge esta idea. Bueno, surge a partir del año pasado que nos constituimos como grupo Fórum Infancias Tandil, el 21 de septiembre, a partir de un grupo que ya conocía la dinámica, el trabajo del Fórum Infancias Red Federal, que ya está hace más de 10 años en Buenos Aires y se ha expandido por el país y en otros lugares también como Brasil y otros países. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es, bueno, prima, bueno, esto del... Surgió, sí, hace más de 10 años con la preocupación de tanto trastorno con ADD y tantos niños medicalizados. El objetivo fundamental es despatologizar y desmedicalizar la infancia, o sea, entre, bueno, tantos diagnósticos a tempranas edades, por ejemplo, bueno, ya desde autismo, bueno, y demás trastornos, y sobre todo el ADD con hiperactividad o sin hiperactividad, que desde muy pequeños son medicados. Entonces, bueno, la preocupación que, bueno, esto de hacer diagnósticos con poco... Usted, digo, esta asociación ha visto que por ahí se medica muy rápidamente y a lo mejor conteniéndolo desde otro ámbito se puede evitar tanta medicación. Sí, diagnósticos rápidos que se hacen por ahí con cuestionarios a padres o pediatras o sin ninguna evaluación interdisciplinaria seria. Y, bueno, la idea es abarcar de una manera mucho más seria estas patologías y, bueno, prever con diagnósticos... Más certeros. Romina, ¿son muchos los chicos que tienen incluidos y medicados? En nuestro colegio, una realidad particular porque atiende mucho la diversidad, uno de los ejes principales del proyecto es la educación inclusiva y hay chicos con tratamiento, sí, pero nos encontramos cada vez más con este tipo de situaciones, con un diagnóstico rápido, una etiqueta que alcanza directamente ya un certificado de discapacidad y con todo lo que implica en la trayectoria escolar eso. Así que, bueno, uno trata también de ser muy cautelosos, de ver qué tipo de profesionales visitan los padres, tratar de sugerir, de acompañar, porque hay muchas líneas en relación a esto y uno también está a favor de esto, de la responsabilidad, de decir, bueno, este chico tiene este diagnóstico y lo va a llevar para toda la vida. Digamos, eso es lo que nos cuestiona a nosotros todo el tiempo en lo que es educación. Y además, Juan, bueno, también desde el Colegio Aprender es incluirlos en todas las actividades, brindándoles, bueno, todo el ámbito, el compañerismo, el ambiente, para que ese chico se pueda desarrollar de la mejor manera. Sí, quizás creo que lo que compartimos las tres instituciones y por eso nos reunimos es la idea de que tenemos que cuidar la infancia desde lo que es, que son sujetos que tienen derechos, que tienen una singularidad y que antes de asignar un nombre, una etiqueta, un rótulo, pensar que hay un problema que se trata como una medicación, hay que preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad, qué estamos haciendo como adultos, qué estamos haciendo como maestros, qué estamos haciendo como padres con la infancia, para que un chico sea como es, actúe como es o sufra como sufra muchas veces. Detrás de muchas de esas etiquetas, detrás de muchos diagnósticos precoces o rápidos, lo que hay es sufrimiento, sufrimiento por lo que, digamos, como sociedad estamos haciendo. Entonces, bueno, un poco la idea cuando pensamos la inclusión es poder pensar, incluir desde las singularidades de cada sujeto, desde cuidarlos, desde preservarlos en lo que es y no querer que no sea lo que no es, ¿no? Exactamente. Bueno, de esto se va a tratar este encuentro, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Cuándo? El viernes 6 de julio, en el horario de 18 a 21 horas y el sábado de 9 a 13 horas en el Colegio Nuestra Tierra. Bueno, estamos haciendo las inscripciones y la idea es que el viernes sean talleres presenciales, vivenciales, digo, y bueno, donde la gente se lleve, o sea, los tanto destinados profesionales de la salud y también de la educación, y que se lleven, bueno, herramientas y también temas para pensar, reflexionales. Y el sábado va a ser más a nivel académico, donde van a ser las ponencias de Juan Basen, que es un psiquiatra en cuanto juvenil y también psicoanalista, que tiene, bueno, amplia experiencia en el tema, y también Mariana Basner, que es una licenciada, que, bueno, trabaja a nivel también estatal y también está en sociedades complejas y en redesa, bueno, también tratando todas estas temáticas de inclusión y también con esto de las neurociencias y cómo está afectando hoy día, a veces, bueno, en vez de aportar positivamente, se está estigmatizando. Qué bueno esto también desde el lado de los colegios, de los docentes, cuestionarse todo el tiempo, ¿no? Cuestionarse el accionar porque sería más fácil, bueno, está medicado, es así, tratemos de que haga hasta donde pueda. Este cuestionamiento fuerte que se hace desde los propios docentes es muy interesante. Sí, desde la propia institución, o sea, esto de revisar la práctica, o sea, porque no hay que olvidarse lo que mencionó antes Juan, el sufrimiento de los chicos y qué ofrece la escuela frente a eso. Y de los padres también, porque a veces cada papá se recurre a quien cree y a veces no sabe hasta dónde y lo ven mal y no saben qué hacer y la desesperación, como vos decías, tanto del niño como de la familia, va creando como una bola de nieve muy difícil, ¿no? Que crea mucho sufrimiento. Exacto. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir? ¿Cómo es? La inscripción está abierta hasta el día de las jornadas, pero es una jornada con cupo por dos cosas. Primero, porque el espacio tiene sus limitaciones, pero además cuando pensamos la idea de los talleres, que decía recién María, que van a ser talleres vivenciales, que tienen como objetivo que podamos vivir una experiencia, no son tanto talleres académicos, sino talleres donde tenemos que poner en juego nuestra persona, nuestro cuerpo, nuestra subjetividad. Entonces, eso requiere que el cupo no sea enorme. Entonces, la inscripción está abierta, hoy se están inscribiendo. Hoy la inscripción la estamos haciendo en el colegio, en el Colegio Aprender. ¿Sí? En la mañana. Recordanos la dirección. La dirección es Guido 471, lo que se puede hacer de lunes a viernes, entre las 9 y las 12. Ahí se acerca y se quiere inscribir al colegio, y ahí hacemos la inscripción. Después, también hay un formulario de preinscripción online, que eso está circulando por las redes, también en la fanpage del fórum y desde los colegios está. Y si no, por mail lo pueden venir a foruminfanciastandil.gmail.com Vamos a estar inscribiendo hasta el último momento, dependiendo hasta dónde alcance el cupo. Exactamente. Bueno, así que aprovechar y apurarse, porque organizar esto no es fácil, más cuando vienen profesionales. Así que, bueno, una excelente iniciativa. Chicos, felicitaciones. Y bueno, después los esperamos para que nos cuenten acerca de las conclusiones. Se vienen interesantes jornadas, por cierto, que tienen que ver con el tema educación. Ahora, cambiamos de tema y nos vamos con...